Música Venga los aplausos fuertes señores Venga, 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 eso Vamos a iniciar concentrada en esta ocasión Así es que vamos a iniciar con este número que nos dice más o menos así Damos inicio al programa de la noche en esta ocasión Buenas noches y bienvenidos a todos ustedes Música Venga, 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 los aplausos Música Venga, 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 v ¡Sale!